Vélez Arfiel se prendió definitivamente en la lucha del campeonato inicial Eva Perón. Por supuesto, con 25 unidades quedó a uno del líder Newell's All Boys de Rosario. Escuchamos la palabra de los protagonistas, los hombres, dirigidos por Gareca. Bueno, se viene Godoy Cruz. ¿Influye esta pequeña remontada que tuvo frente a Newell? Por ahí, en lo anímico, saber que sacaron un buen resultado ante el primero, un partido que estaba perdido. ¿Pensás que va a influir? Sí, en lo anímico creo que influye, sobre todo, como decís vos, con un jugador menos empatarle al puntero, que en el primer tiempo no le había dejado agarrar la pelota a Godoy Cruz. Pero nada, sabemos que tiene un gran equipo igual. Es un equipo que le gusta jugar a la pelota, que le gusta crear situaciones de gol. No es un equipo que regale, que te dé el campo ni nada. Le gusta tener la pelota y es un equipo como nosotros. Así que creo que hay que intentar eso. Tener la pelota a nosotros, no dásela porque nos pueden ocasionar muchos problemas, como se los ocasionó a Newell cuando le dejó la pelota. Así que nada, con tranquilidad, pero saber que es un gran rival y que juega bien a la pelota y que está bien en la tabla. Va a ser un partido difícil y capaz que sea el partido que todos quieren ver, que va a ser abierto y es el que a nosotros nos favorece, porque nosotros con Espacio somos un equipo más peligroso. ¿Primer triplete de tu carrera? Digo, ¿un festejo especial se festejó? No, 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 tranquilo. La verdad que contento por haber convertido, como te dije, más que nada, para que el equipo gane, pero no, no, tranquilo. A ver, Vélez da la sensación de que en algún momento tuvo quizás un traspié y ahora viene en ascenso consolidado, encontrar un cierto juego. ¿Sentís que eso le da un plus por ahí en la pelea final por el campeonato? Falta mucho, igual todavía hay muchos equipos que están peleando ahí arriba. Hoy en día ganás un partido, estás ahí arriba y por ahí perdés y te pasan dos o tres equipos. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos y estamos pensando más que nada en el partido contra Valcruz, que es un partido muy complicado. ¿Dónde está la virtud de Vélez? Porque si mirás el fondo es sólido, si mirás los volantes crean y generan, y si mirás los delanteros son contundentes. Y en el arco también está Sebas Sosa, que está en buen nivel. ¿Cuál es la virtud de Vélez? Y eso, el equipo, lo venimos hace años, creo, trabajando juntos. Si bien no teníamos tanta continuidad, algunos chicos, estamos trabajando en el plantel, estamos hace varios años, sabemos qué es lo que pide el técnico, el funcionamiento de cómo se juega Can Vélez. Y bueno, creo que la mentalidad es muy importante, siempre cada uno sabe que los partidos hay que buscarlo, tanto de local como de visitante. Y es lo que buscamos, lo que se ve, siempre tratamos de jugar por abajo. Y cuando hay que meter, metemos. Así que anímicamente venimos muy bien y creo que es eso, el equipo sabe bien a qué juega, eso es lo más importante. ¿Cómo estás? ¿En qué momento estás? La expectativa respecto a este momento de Vélez, que me parece que está en ascenso y se metió de lleno en la pelea ya. No, la verdad me siento muy bien, tanto yo como todo el grupo, la verdad que estamos más unidos que nunca. Y bueno, hay que seguir así, no bajar los brazos, que depende de nosotros. Así que todavía faltan un par de fechas, así que estamos bien. Este torneo da la sensación de que va a ser peleado hasta la última instancia, ¿no? Porque en seis puntos nada más, hay seis equipos, muchos tienen que enfrentarse entre sí. ¿Lo hablan esto? Y sí, sí, sabemos que tenemos muchas posibilidades, así que tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando como estamos haciendo. Nos mentalizamos que cada partido es un paso, así que nos quedan seis pasos, así que hay que seguir así.